Ten cuidado con la sangre Vale, Alfonso Ya, repito otra vez diez minutos después Tienes que poner la escalera, tienes que poner a Juanjo y tienes que poner a Lito No, yo soy Juanjo y yo te digo a ti, tú ahora dime donde poner a Lito Porque yo no veo la imagen ¿Tú eres Juanjo? Escucho ruidos fuera Silencio por favor La mujer, silencio por favor Escena cuarenta y ocho tres, toma uno Acción Gonzalo, ¿dónde estás? Llega de sabías ¿Dónde estás? Sí La otra mano, la otra mano ¡Llega de sabías oído suave! ¡Llega de sabías oído suave! Sí, 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 vale Llega de sabías ¿Se puede hacer? Ahora y acción. Un momento, un momento, ¿eso qué ha sido? Tu barriga. ¿Tu barriga? Esta vez era un feo, más que tu barriga. ¿Cómo se hace lo que le hacen a las mujeres que están embarazadas cuando el hijo lo mira y lo hizo? Pues esto serviría perfectamente. Vale, y silencio. Lo tenemos grabado. Y acción. Y aquí ese tío es genial. Es un coñazo en verdad, porque hace un calor de cojones. Yo no entiendo por qué este puto director me toca mi aparato. Si soy yo quien decido esto, ¿cómo va? Si yo digo que esto es un 5-6, ¿por qué coño a él me toca el 5-6 y pon un 5-2? Incluso le vamos a poner un 6-2. Tengo que hablar con él. ¿Rudendo? Un segundo. Grabando. Párate, ¿cógelo? Vale. ¿Vale? Bien. Está grabando, Emilio. Y cuando estoy bajando al agua, suéltalo. Vamos a jeter el pelo, Luis. Eh, 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 eh. Yo doy la acción. No, no, no. Vete atrás, perdona. Pero que da la acción, Ed. Vale, no vale. Repetimos. Luis. Es que ha sacado el culo. Atención. 1, 2, 3. Vale, se ha ido el carajo eso. Fá uno. Silencio. Granadina Rimes. Tinto de mesa. Carrefour. No sé. Granadina Rimes. Tinto de mesa. Carrefour. Conocíches. Ahi donde casa estánjando. Es lo que les�ogados todos. La guiónche rom Healthy leather. Amos favas. Pharmadina Rimes. Lo que es muy hoororero. No sé. Lo que минicos es 문제aje. Ahí es donde había agua, es el árbol que había en el agua. Gracias por ver el video.